Hola amigos, buenas noches, buenas noches, acabo de ver la película de Rex, Rex 2, una película española de terror, aceptable, no es tan mala, tampoco es tan buena, que digamos, y lo bueno de todo esto es que la acabo de ver, por fin, con una mujer, con una amiga, que estoy echando los perros, Nori, se llama, está bonita. La verdad que sí, me gustó mucho, pero ya se tuvo que ir media hora antes, porque tenía que ir a una entrevista, ya en el Caribbean Plaza, en el Caribe Plaza, en el mismo Caribe Plaza, bueno, yo también tenía que irme rápido, de hecho voy caminando hacia Coy, porque tengo que trabajar hoy, Jerónimo me dijo que me iba a pagar 300, eso espero, ya que los necesito. Bueno, hoy que gasté 60 bolívares, pero bien gastado, me divertí, la pasé bien, no hay duda, lo único malo que no pudo hacer los depósitos, los diferentes tres cuentas, los diferentes tres bancos, ya que otra vez me paré tarde, otra vez me paré más tarde que nunca, a las 4 de la tarde me paré hoy. Sí, sí, tengo que controlar, tengo que controlar ese sueño, definitivamente hoy, o sea mañana, no voy a dormir, para ver si me da sueño como a las 9 o 10 de la noche. Ya yo no quiero estar más despierto, perder tanto el día, quiero pararme a las 9 de la mañana, o 8. El resto, bueno, no me queda más nada que despedirles y hasta un nuevo reportaje. Quería ver la película de Harry Potter, pero bueno, no voy a entrar para la de Harry Potter, y además está, pero usted se la vea el jueves, o el otro no es. Chau amigos, me despido a ustedes, no creo que está bien montaventazante de aquí, de Playa del Ángel, chau.